Lo que voy a decir hoy es sobre mi trabajo de las películas, pero en particular el documental. Esto me interesa mucho y es muy interesante comparar que con el paso del tiempo hay cosas que uno tiene que cuidar cuando está haciendo música para las películas. Y es un poco diferente cuando se trata de documentales. Depende, depende mucho del contexto del director. Casi siempre trabajo con los mismos directores. Cuando trabajo con uno regresan. Así que generalmente trabajo con los mismos y con cada director puedo tener diferentes enfoques. Por ejemplo, con Sally improviso casi siempre y con Riddle Sky compongo. Y compongo en esa película y yo escribo la música. Y en esa película tenía yo mucha libertad para crear un lenguaje que específicamente se relacionaba con las imágenes. Sí, claro, yo soy quien soy, así que mi lenguaje personal musical va a salir. Lo que he aprendido de los dos es que menos es más. Yo trabajé con Peter Miller y yo sabía que a él me gustaba tener demasiadas cosas, muchos elementos ahí. Yo tenía una escena, había una escena de película de tres minutos y yo tenía que tocar a lo largo de los tres minutos. Y dije, a Peter no le gusta mucho detalle. Y entonces voy a incluir algo en los momentos justos. Y hicimos la toma. Estaba re contento conmigo mismo. Y Peter me dijo, sí, hombre, sí. Fíjate que sí está muy bien todo lo que hiciste, pero vas a tener que hacer menos. En las películas, cuando empiezas a trabajar en lo más divertido, muchas veces está uno trabajando. Y esto lo aprendí de Sally Potter, cuando vemos a la gente y nos percatamos del movimiento de los ojos del actor. Ahí está la música. Ahí vemos lo que está pensando el actor, está oyendo el actor, está sintiendo el actor.